Cada ser quedó las huellas que él dejó Sintió en Jesucristo la brisa de su Y cada corazón que no tenía paz Con su voz le dio seguridad Un amor tan grande como el mismo creador Que dio perfume a una flor Y ese amor que envuelve con insura Nos entrega hoy reflejos de su amor Al mundo trajo luz de esperanza al corazón De la oscuridad a ciegos se sacó A enfermos levantó las lágrimas secó Y en la cruz mi Cristo se entregó Un amor tan grande como el mismo creador Y ese amor que envuelve con insura Y ese amor que envuelve con insura Nos entrega hoy reflejos de su amor Sí, pero te has equivocado de número Ya Acaso ya no ha demostrado cuánto nos amó Él nos creó Su vida de hoy murió por ti Por mí Dios es amor Y entre sus brazos por siempre he de morar Su amor me envuelve Su amor me envuelve Cambió mi vida Y hoy libre soy Libre soy Un amor tan grande como el mismo creador Que dio Que dio Perfume a una flor Y ese amor que envuelve con dulzura Nos entrega hoy reflejos de su amor Sabón Y ese amor que envuelve con dulzura Y ese amor que envuelve con dulzura Y ese amor que envuelve con dulzura Gracias.